qué tal gente cómo están bienvenido a otro nuevo vídeo al canal gente de este nuevo vídeo de que hoy ha salido nuevos cositas en la tienda y antes de continuar agradecerles que si no me estáis apoyando en la tienda con el código creador edg2193 lo hiciesen pues tenemos por aquí que ha cambiado bueno ha cambiado no ya eso falle pero tenemos nuevas cositas en la tienda ha salido un nuevo pack que está por aquí paquete de desafíos de term dinamo tenemos un pack que ha salido a esas casas horas y nada vale 11.99 total 12 euros que viene con tres estilos de la skin vienen tres mochilas con tres estilos viene un baile y unos desafíos vale que estos desafíos incluyen unos desafíos diarios que al completar todos esos desafíos pues van a obtener 1.500 pavos en total 1.500 pavos está muy barato así que si hacéis alguna compra de este pack recordar utilizar el código creador edg2193 en la tienda de Fortnite y enviarme captura por instagram o por twitter que está en la descripción y eso y nada este es el nuevo pack que ha salido es una oferta limitada como ya sabéis estas ofertas no duran muchos esta oferta suelen durar muy poco y y esta sería la tiendita que ha salido ahora nuevo pack paquete de desafíos de dinamo así que gente espero que os haya gustado el vídeo así es así dejar un pedazo de like y nos vemos en un próximo vídeo o algún directo así que adiós